Letanías para honrar y adorar la Sagrada Cabeza de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque usamos sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por el Padre Confesor. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros Responderemos, ten piedad de nosotros, a las siguientes vocaciones Sagrada Cabeza de Jesús, formada por el Espíritu Santo en el seno de la Bienaventurada Virgen María, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, Templo de la Divina Sabiduría, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, morada de las claridades eternas, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, santuario de la inteligencia infinita, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, providencia contra el error, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, sol del cielo y de la tierra, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, tesoro de la ciencia y prenda de la fe, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, radiante de belleza, de justicia y de amor, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, llena de gracia y de verdad, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, lección viva de humildad, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, reflejo de la infinita majestad de Dios, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, centro del universo, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, en quien el Padre se ha complacido, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que has recibido las caricias de la Virgen María, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, sobre quien descansó el Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que has dejado brillar un reflejo de tu gloria en el tabor, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que no has tenido en la tierra donde descansar, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que has aceptado la unción de Magdalena, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que has dicho a Simón que no había ungido tu cabeza al entrar en su casa, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, inundada de sudor de sangre en Getsemaní, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que has llorado sobre nuestros pecados, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, indignamente ultrajada durante la pasión, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, consolada con el gesto amante de la Verónica Sagrada Cabeza de Jesús, luz de todo hombre que viene al mundo, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, nuestro guía y nuestra esperanza, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que conoces todos nuestros deseos, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que dispensas todas las gracias, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que diriges los movimientos del Divino Corazón, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que gobiernas el mundo, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que juzgarás todas nuestras acciones, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que conoces los secretos de nuestros corazones, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que queremos hacer conocer y adorar por toda la tierra, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que extasías a los ángeles y a los santos, ten piedad de nosotros Sagrada Cabeza de Jesús, que esperamos contemplar un día sin velo, ten piedad de nosotros Adoramos Jesús, tu Sagrada Cabeza, y nos sometemos a todos los decretos de su infinita sabiduría Oremos Oh Jesús, que te has dignado revelarnos el inmenso deseo que tienes de ver adorada tu Sagrada Cabeza Danos la alegría de hacerla conocer y honrar, dejar caer sobre nuestras almas un rayo de tu luz, para que avanzada de claridad en claridad, conducidos por tu sabiduría adorable, alcancemos la recompensa prometida a tus elegidos. Amén